Tú, siempre dando vueltas en mi cabeza Tú, como no te cansas de correr Quítate los zapatos que pisas muy fuerte Todo se escucha aquí Intenté pero no sale de mi mente Ni contando dejas puedo dormir Qué bola es que todo lo que siento Se lo llevo al viento porque no estás tú, tú Qué hago con esto que llevo dentro No veo el momento que se vea la luz, luz Si este dolor hablara y era de todo Pero cómo se hace Leí que te cambiara a buscar un reemplazo Pero no se parece a ti Todavía te amo, yo no te odio Que pude hacer lo mejor, bebé, eso es obvio Me tiene muerto el alcohol Pero anoche pensé en llamarte y estaba sobrio Tú fuiste mi vida, yo sí te llamaba Y ahora pa'l buzón se van las llamadas Baby, yo por ti, no estás una granada Aunque me vuelva nada Pero dime qué sientes tú Qué bola es que todo lo que siento Se lo lleve el viento porque no estás tú Qué hago con esto que llevo dentro No veo el momento que vea la luz Si este dolor hablara, dijera de todo Pero cómo se hace Le dije que te cambiara buscando un reemplazo Pero no se parece a ti Eh, 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 eh C, 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 Alejandro Oh, diéselo, ey, diéselo Tú mi laburía, ey Rau, Rau, eh Na 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 na